¡Aplausos! 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 ¡Canada! Me llevo en el corazón Te amo con el alma Y en fiel de corazón Allí la encararía Con la parte del corazón Te lleves de alas En ti quiero quedar Allí la encararía Y los entres de ti Y todos en pañar Cuando me vuelvo de ti ¡Ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! Yo estaba barra y también abrí la ventana Pero acabando usted Haciendo un poco de agua De las dos de ustedes Un poquito de un texto, por favor ¿No os dais cuenta Que nosotros mañana volvemos a Viceria? Esto va a ser Tu primer día del colegio Y lo estaba imaginado Sí, sí, a ver María Sí, que sé antes Sí, sí, yo había la cima Sí, mira Tu marido Juan Pues, de nueva manera No, no, tranquila Tranquila No tenía ningún accidente No, no No, no, no Tranquila Que no ha conocido ninguna otra, ¿eh? A otro tampoco A otro tampoco No, que está encerrada en el baño Y te dice que no sabe No, no sé si Ya le he dicho que Los hijos Tienen que hacerse cargo No, si ya le he dicho que Sí, de notario El lunes Tienen que ir No, Paco, Paco No nos va a ayudar nada Porque ha saltado por la ventana del nudo Diciendo que no le pillan Me está buscando la policía Y va a hacer manicomia A ver quién le cuenta tu llena María Te dejo Que vienen los bomberos Y se han sido en la puerta No sé si es lo que va a pasar mañana Porque es que esta gente No quiere volver No, 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 no Nos tenemos Uno Y más dos Así que la siguiente canción Se la vamos a dedicar A los jóvenes Y a nuestro compañero Juan Que la pobre María Seguís a hacer un disgusto mañana Para todos ustedes María la próxima Gracias ¡Gracias! 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 La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la bonita que tiene el sur. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y es la alegría y es la alegría y es la alegría. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y 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 es la alegría. La canta María, a la tierra es un antagón, María es la alegría y 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 es la ¡Suscríbete al canal! 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 la bonita Ovejita Luzvera. una viejita lucera que de campanilla que ha puesto un joyas tengo yo una viejita lucera que de campanilla que ha puesto un joyas yo la llamo y ya tiene a mí verás con indolítica con el descansar yo la llamo y ya tiene a mí verás con indolítica con el descansar me gusta cuando para la huichita ¡sí! la vida así lo hacen creo que yo no he entendido les he dicho que muy, muy, muy fuerte ¿vale? arrepentimos, toma dos me gusta cuando para la huichita me gusta cuando van a la huichita ¡sí! disculpen ustedes, nosotros fuimos de burgo, la tierra del cordero y allí nuestros corderos son ovejas zurras de 400 kilos en canal estamos al lado de los vascos hombres repetimos de nuevo После de nuevo me gusta cuando van a la huichita me gusta cuando van a la huichita y así nosican un taxi ¡Gracias! 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 Y bueno, nos lo disfruten y nos recuerden de nuestra visita. ¡Que no va a dar! 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 ¡Gracias! ¡Viva la Sula de Burco! ¡Viva!